Fíjense, esta situación del fin de semana, ¿no? En donde los señores buenos, los señores encapuchados, le dijeron a Chembaum, ceñito, ceñito, es que si pasamos para allá, nos hacen pedacito, ceñito. Ahí le pedimos, por favor, ceñito, que no se olvide de nosotros cuando sea presidente, porque, pues, usted va a ser presidente, ceñito. Somos los malosos de Sinaloa, nada más que andamos en Chiapas paseando. Pero, pues, usted no se olvide de nosotros, ceñito. Y, ay, por favor, le encargamos que le diga al presidente López Obrador que acá está de la fregada la inseguridad en la sierra, ceñito. Oh, hijos de su madre. Baquetones sinvergüenza y se pusieran a trabajar. No anduvieran en sus cositas, ¿verdad? Y detuvieron la caravana de Chembaum. Y, pues, ahí hicieron su panchote, ¿no? Con, perdón, a los amigos panchos. Escuchemos. Que se acuerde de nuestro poder, acuérdese de la sierra, acuérdese de la gente pobre o de los militares. Nada más que eso le queremos decir, no estamos en contra del gobierno, llévese eso y comente. No estamos en contra de ustedes. Somos como pueblo, que a veces estamos acá tres días por semana cuando vemos nuestro pueblo. No queremos que Motocita sea un desastre más que Nisamalapa. O sea, queremos que usted, cuando sea la presidencia, nos haga favor de Nisperes que estamos en Nisamalapa, porque no podemos llegar para allá, porque pasamos para allá en el 60 días. Entonces, doctora, entonces, ¿qué es el sentido de nosotros como pueblo? Y no le quitamos su marido de tiempo. Y muchísimas gracias por pagar. Nosotros no, porque la verdad... Pues ahí están los doñitas, ¿no? Con el micrófono de latinos. ¡Ande, pues, qué le dijeron a los de latinos! Espérense, espérense, compitas. Espérense, compitas. Ahorita viene la doñita. Ahí viene, ya miren, miren, allá viene ya subiendo ahí la lomita. Espérense, compitas. Ahorita la vamos a entrevistar, compitas. Ah, qué bambarrones, ¿verdad? Luego, luego se ve, pues, el equipo de Lore de Mola en acción. Yo creo es el mismo payaso que dijo que era el cepillo, ¿no? Allá en Guerrero, que desde los 12 años ya andaba llevándole lana a López Oro para sus campañas. O sea, ahí están los de la ceñito. Ah, pues ya sabemos que posteriormente a esto, el mismo lunes, López Obrador, pues, dijo que esto venía de latinos, ¿no? De parte de Lore de Mola, sus clásicos montajes. Y, pues, ya pasó el martes. Pasó el miércoles. Y sí, efectivamente, ayer. Estos delincuentes ya le mandaron un mensaje a AMLO. Lo amenazaron, pues. Le dijeron que diga la verdad. Que no sea así. Porque eso que hicieron ellos el domingo con Chembaum no es un montaje. Que eso no viene de parte de latinos. Que ellos son mero, mero pueblo. Miren nomás a los payasos estos, ¿eh? Ahí están los trabajadores de latinos. Hombres encapuchados que desde febrero del 2023 tienen retenes en la carretera que va de frontera Camalapa-Matosintla. Aclararon haber interceptado a la candidata a la presidencia de la república, Claudia Schenbaum, para pedirle que cuando gane se acuerde de la sierra. Y enfatizaron que no fue un montaje, como han dicho medios de comunicación. Dijo el individuo, esto es real, señitos. Esto es real. Nosotros somos de verdad. Pero somos bien cuates de Lore de Mola. Somos camaradas de latinos. Y pues... Es verdad. Nosotros sí somos malosos. Y nos andamos defendiendo de los contrarios. Pero sí somos de verdad. Pues claro, no son robots. Escuchen estos zanfarrones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el público y la audiencia que nos está escuchando. Y más que nada a nuestro presidente de la república mexicana. Esto lo que estamos haciendo es para desmentir el hecho de que tanto se habla en todos los medios de comunicación. En los medios de comunicación están diciendo que esto es un montaje. No señores, esto no es un montaje. Esto es real. Esto que están viendo ustedes como encapuchados es real. Más que nada estamos encapuchados por las represalias que hayan en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque los contrarios, los contrarios de allá arriba no quieren vernos acá. Y más que nada la seguridad para nosotros, la seguridad íntegra y de nuestra familia. No somos ni pertenecemos a ningún grupo delictivo. No somos, somos gente del pueblo, gente de la ciudad que estamos protegiendo a la ciudad. Nada más. Buenas tardes. Disculpe una preguntita. El filtro de arriba, ¿cómo está? ¿Hay otro filtro? Sí, otro filtro de gasolina. ¿Esto es fotomontaje, señor, o es verdad? Es verdad. ¿Es verdad? Bueno, acá para que escuchen al público en general, de que ahí dijeron que era un fotomontaje. Lo que pasó el otro día no es fotomontaje, es inseguridad hacia la sierra. Se le vuelve a repetir a la futura presidenta de la república, que ponga ojos en la sierra. Esto no es fotomontaje. Al señor, al presidente de la república, Obrador, que digan las cosas tal y como son. Acá estamos otra vez, lo que hacemos tres veces por semana, cuidando a nuestro pueblo, cuidándonos de los que nos quieren venir y cobrar cuotas, extorsiones. Es lo que no queremos acá en Chiapas. Cero extorsiones, cero cuotas. Queremos ser libres como antes. Buenas tardes, señor. Disculpen. ¿El otro filtro de arriba es verdadero o es mentira? ¿Siempre ha estado el filtro de allá o es mentira, como dicen en la televisión? ¿De que es un fotomontaje? ¿Siempre ha estado? Ahí está. Pues no negamos que sean, pues, del pueblo. Es gente del pueblo. Eso ya lo sabemos, ¿no? Es gente de ahí. Pero se prestan, amigos. Se prestan a estos medios chayoteros, pues. ¿De dónde van a sacar lana los gordinflones estos? Sí, ni siquiera trabajan. A ver, ¿de dónde? Pues de latinos. Ahora yo me pregunto, esas capuchas, ¿sí ven? O sea, ¿sí ven? Porque traen los ojos tapados. Ya se parece este a las cejas del cepillín. O sea, andan con las narices, los ojos tapados. ¿Cómo ven? Yo me pregunto, ¿cómo ven? No negamos que son del pueblo, pero son comprados. Por latinos, por los golpistas, Claudio X. González, las Xochils Galvez. Son pagados por estos miserables. Porque tienen que remarcar, ¿no? Somos de Sinaloa, señores, ¿eh? O sea, si son de Sinaloa, ¿qué chingados hacen allá? ¿Qué hacen en Chiapas? No, es que son, pues, maleantes de Sinaloa o de otros lugares. Son maleantes, al final de cuentas. Peleándose contra otros maleantes. Lo que estos güeyes quieren, amigos, es cobrar las cuotas a su pueblo. Y que no vengan de otros lugares a cobrarles cuotas a su pueblo. Esa es la realidad. Pero de que también son pediches de dinero. Pues, lo son. Díganme usted, amigo, amiga. Estamos viendo ahí el video. A mis amigos que están aquí en el TikTok. A ver. ¿En qué creen ustedes que trabajan estos parásitos? O sea, ¿en dónde creen que trabajan? ¿En algún aserradero, talando los árboles del cerro sin licencia? ¿Por qué es lo que hacen estos delincuentes? Talan los montes sin licencia. ¿Qué más harán? ¿Trabajarán en la SOXO? Y como no están en el horario de trabajo, pues van a cuidar a su pueblo. ¿En qué trabajarán? ¿Tendrán alguna carpintería? ¿Harán muebles? ¿Muebles rústicos? ¿Serán plomeros? ¿Electricistas? A ver. ¿En qué creen ustedes que trabajan estos señores? ¡Pues en nada! No trabajan. No tienen oficio. Son delincuentes. Que. Pues así son todos estos mugrosos. Delincuentes que viven de joder al pueblo. Así empezaron las autodefensas en Michoacán. En mi bello Michoacán. Con el nefasto aquel que murió hace dos años de COVID. Todos ellos que iniciaron las autodefensas. Nos paraban y nos pedían mordida. Oiga compita. Denos una lanita compita. Aquí estamos en Apaxingán defendiendo al pueblo compita. Denos una lanita compita. Y ahí le sacaban la lana a la gente. Y luego esos. Se hacían de más poder. Y de más lana. Y se volvían arquillos. Que a mis amigos limoneros de Apaxingán. Y de alrededores. Los tienen extorsionados. Así empiezan amigos. Oh te estamos cuidando compita. Dame uno de a veinte compita. Aparecen de tránsito. Así empiezan. Así empezaron todos. Defendiendo a su pueblo. Defendamos a nuestro pueblo. Y ahí nos dan una lanita compitas. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador. Pueden pertenecer a algún grupo. Pero estar también vinculados o puestos de acuerdo con latinos. Porque latinos entrevista a grupos organizados. No estoy inventando nada. Hace poco entrevistó al líder del grupo organizado de la delincuencia que predomina en Chilpancingo. Y latinos se dedica a eso. Sí, tienen espionaje, escuchas y todo con el propósito de perjudicarnos. Porque tenemos diferencias políticas con latinos y con los que están financiando a latinos. Sí, digo, más allá que si algún medio se presta de vocero con algún grupo, ¿qué opina de estos mensajes ya directamente hacia usted de parte de grupos criminales? Supongo que no es el único. Todo su derecho a expresarse, nada más que yo creo que no deja de hacer propaganda y que nosotros no estamos para celebrarlo. Supongo que si ellos son ciudadanos que están preocupados por la violencia, están preocupados por la falta de tranquilidad, de paz, pues ¿para qué se encapuchan? Según ellos es para protegerse de represalias contra ellos y contra su familia. Pues no deberían de estar metidos en organizaciones criminales. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Ahí está, amigos. Son gente violenta, son violentadores. Y qué bueno que me acordaron acá, Yadira, sobre Mireles, el famosísimo doctor Mireles, delincuentazo. Y después se hacía la víctima, ¿no? Son delincuentes todos ellos. Así empiezan. Que te vamos a defender, te vamos a cuidar. Pero al final de cuentas son las bandas contrarias. Y todo esto, también como dicen mis amigos, viene desde el comandante Marcos, ¿se acuerdan? De la rata esa. De aquellos lugares, precisamente. Ahí empieza todo. Permite el PRI que cualquier ciudadano tarugo mediocre tome las armas y se sienta el líder defensor. Ese Marcos que allá en la sierra también, ¿no? No, embobando a los indígenas. No, yo los voy a defender. Y enfrentándose con el salinismo, con el cerillismo y hasta con el foxismo. Dijo Fox que él en cinco minutos iba a ir a solucionar el problema. Ahí mismo, en las regiones de Chiapas.